Tania Rincón ganaba un sueldazo de 28 mil dólares en Venga la Alegría de TV Azteca. Ahora que entra a formar parte del matutino de Televisa, hoy probablemente tendrá un sueldo mayor, aunque no sabemos si parecido al de 40 mil dólares de Legarreta o 60 mil de Montijo. Tania Rincón, de 34 años, es el nuevo talento que adquirió Televisa para su programa hoy, el mismo que es conducido desde hace más de una década por figuras como Andrea Legarreta y Galilea Montijo, las mismas que además se llevan bastante bien y han sido prácticamente las presentadoras estrellas de dicho show hasta el momento. ¡Ándale! ¿Será que Tania llegó a hacerles la competencia a sus compañeras? Cabe destacar que la guapísima conductora no es nueva en el mundo de la televisión, para nada, pues empezó su carrera siendo una chamaquita a la edad de 16 años. Pues de acuerdo al portal MCN, a esa edad realizó su primer casting en su natal Michoacán, y se quedó en un programa para chavos que se llamaba Oxígeno. Además, a los 19 años se dio a conocer por participar en el certamen Nuestra Belleza México, en representación de su estado. Y prácticamente en el 2006, en este gran concurso de belleza, ella representó a nivel nacional, nuevamente a su estado. Y así fue como logró darse a conocer a los medios. De hecho, habría sido la misma Lupita Jones, quien vio en ella mucho talento y la llevó a su agencia, donde le consiguió varios casting para ser presentadora. Tan versátil ha sido la carrera de la conductora, que duró 8 años en la cadena Fox Sport, presentando deportes, lo que según ella fue todo un reto. Fue así que finalmente llegó a TV Azteca, en donde duró 13 años. En dicha televisora maduró profesionalmente para llegar hoy a Televisa como una de las presentadoras principales. Otra de las pocas cosas que el público conoce del pasado de la presentadora, es que antes de entrar a estudiar comunicación en la Universidad Rincon, se desempeñó en su adolescencia como payasita y animadora de fiestas infantiles. Sí, como lo oyes. Y en esas circunstancias logró ganar más confianza en sí misma. Órale, esta chava es todo un estuche de monerías. Aunque Tania haya trabajado duro para convertirse en una famosa de la televisión, lo cierto es que Galilea Montijo no se queda atrás. Pues pese a que nunca tuvo estudios profesionales para ser presentadora, su talento para animar y conducir frente a las pantallas es innato. No por nada, es considerada uno de los rostros de presentadoras mexicanas más cotizadas, y sobre todo, de las mejores pagadas. De hecho, en más de una ocasión, ella ha estado en las alfombras rojas para las entregas de los más importantes premios a los talentos de televisión. Y no solo como presentadora, sino también recibiéndolos como, por ejemplo, ha sido nominada y ganadora de premios como Conductor Favorito, Presentadora del Año, Mejor Conductora, Estrella Influencer, Mejor Actriz, Debutante, Celebridad Femenina Favorita, entre otros. Por lo tanto, Montijo, hasta el momento, se posiciona como mejor presentadora sobre su nueva compañera, a quien sí es muy posible que llegue a opacar en hoy. Es a su colega Andrea Legarreta, quien en más de una ocasión se ha visto envuelta en graves rollos por andar de pocas pulgas con sus compañeros de set. Por ejemplo, su mala relación con Alfredo Adame. Pero eso no es todo, ya que varios rumores hablan del hecho de que la actriz ha permanecido tantos años en el programa por una supuesta relación amorosa con uno de los ejecutivos del canal. Además, para nadie es un secreto que varios seguidores del programa piden rostros más frescos, ya que al parecer algunos están cansados de ver por tantos años a Andrea. Así que es muy posible que Tania llegue a darle este toque de frescura al matutino y con el cual seguro se robará más de una mirada. Pues cabe resaltar que su dinamismo y belleza no pasan para nada desapercibidos. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Tania Rincón llega a cambiar las reglas de juego en el programa hoy? ¿Logrará congeniar con Andrea Legarreta? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias. 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 Gracias.